El sistema de biblioteca contribuye a la excelencia académica, al cultivo crítico del saber y en la generación sistemática de conocimiento, poniendo a disposición de estudiantes y docentes recursos bibliográficos generales y específicos para el ejercicio de las habilidades del sello formativo UNAV, especialmente las relativas al ejercicio reflexivo. El sistema de biblioteca está ampliando constantemente las bases de datos y repositorios virtuales, lo que favorece contar con bibliografía actualizada e inserta a los estudiantes en una red global de conocimiento. Cada carrera o programa desarrolla experiencias de aprendizaje que involucran el estudio sistemático y actualizado de referentes propios de las áreas formativas en que se desempeñan los estudiantes, facilitando un hacer fundamentado y un fundamento al hacer. ¡Suscríbete al canal!